¡Moros, moros, moros! ¡En otras partes, moros! ¡Moros, moros, moros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ someirens, are FRECUENTE! ¡A la gente la grande no te pudo ranteradas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que vengan un buen día! ¡Vamos, todo, todo, todo! ¡Es otro, es otro, es otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por Pidel ya la ganamos! ¡Estamos con los brazos! ¡Por Pidel ya la ganamos! ¡Se ve, se siente! ¡Pidel está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Pidel está presente! ¡A la riva! ¡A la riva! ¡A la riva y con toda! ¡Pidel! ¡Pidel! ¡No! 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 ¡A la riva! ¡A la riva! ¡A la riva! ¡A la riva! ¡No! 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 ¡ ¡Cibel, se siente! ¡Cibel está presente! ¡Cibel, se siente! ¡Cibel está presente! ¡A la río, a la go, a la mil, a la paz! ¡Cibel!